El Club Aventura Tuarec Y bueno, estoy acá ya, mi primer Dakar, pienso que va a ser una experiencia muy especial, muy linda Y creo que estoy, después de haber escuchado la conferencia, pienso que hemos estado con el Club Aventura Tuarec Que estoy contento de estar en esta asistencia, que más que una asistencia, siento que es una familia Una familia que se preocupa mucho y eso me da mucha confianza porque ahorita me siento emocionalmente así Como nervioso que voy a primer Dakar, que voy a correr Y saber que tengo también acá a campeón me da mucha confianza, decir, wow, me estoy codiando con alguien que está entre los top 25 Y al mismo tiempo creo que tengo sentimientos encontrados porque la responsabilidad que tengo es grande también Pero sé que voy a hacer lo mejor de mí, me he entrenado mucho, me he entrenado mucho en los desiertos de Perú Que son difíciles en las alturas de la sierra donde vivo Y nada, yo creo que estaré levantando la bandera del Club Aventura Tuarec al final con mucho orgullo Y eso es todo lo que quiero contarles Gracias